¡Vamos a empezar a cantar la ventana! ¡Gracias, señor! ¡Vamos a empezar a cantar la ventana! ¡Gracias, señor! ¡Vamos a empezar a cantar la ventana! ¡Vamos a empezar a cantar la ventana! Un bravo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado 금undadía para Un bravo con otro dicen que se saca Pero tú me has dado 금undadía para Yo puedo comprender que eres tantos colores Así sabes que tu querer es amor de mis amores Y ya tú vas a pensar que en mis noches te desvego A mejor vida pasar, pero peor vivo en el cielo Cabo con otro, dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la tierra Cabo con otro, dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la tierra